¡Hola! Te quiero invitar al tallercito de preguntas curiosas. ¿Tienes muchas ideas que no sabes cómo expresar ni con quién? Bueno, pues este es tu taller. ¿Alguna vez te has preguntado lo siguiente? ¿Qué hay en ese lapso entre la vida y la muerte? ¿O te ha pasado algo tan curioso, pero tan curioso, que piensas que ya estaba escrito y que así tenía que ser? ¿Quizás recuerdas alguna travesura digna de compartir? ¿Y que antes era un secreto? Todas y todos amamos la música. ¿Cuál es esa canción que piensas que te representa y que te remueve el corazón cada que la escuchas? ¿O qué harías si despertaras absolutamente solo en este mundo? En este taller de hora y media podrás compartir tus propias preguntas curiosas. Yo les haré algunas preguntas filosóficas. Y tendremos media hora para compartir el texto que habrán escrito una semana antes, solo de manera voluntaria. ¿Alguna vez has querido escribir una carta antigua? ¿O un poema post-apocalíptico en donde reflejes lo que está pasando quizá hoy o lo que te imaginas que va a pasar después de una tercera guerra mundial? ¿Un relato de horror imaginando qué hay detrás de la pared? ¿O una historia fantástica donde contestes a la gran pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina? Pero con la certeza de una diosa o de niños. ¿O quizá un poema hermosísimo cargado de figuras retóricas? Recuerda, la única condición es tu entusiasmo y tus ganas de participar. También somos un tallercito anti-tareas, pero pro-retos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!